Comerciantes del Mercado 20 de noviembre piden a las autoridades mayores condiciones de seguridad en las noches, ya que se han registrado actos de rapiña en algunos locales. Aunque son cosas menores las que se han robado, no dejan de ser una pérdida para los locatarios. Por ejemplo, hace unos días ya sufrieron unos robos a tracos las compañeras. Además, tengo entendido que el sábado pasado no hubo policías, no hubo seguridad. Lamentablemente las autoridades nos dijeron que iban a estar las 24 horas del día. No es así porque el sábado no hubo ningún policía y sí ya ha habido situaciones de rapiña. Por decir, en las noches nos vamos y pues ellos a veces ya el otro día amanece que ya dejaron hasta inclusive cervezas ahí en los negocios porque no sabemos quién entra a tomar, quién se ha llevado, hasta los focos de una compañera se llevaron, se han llevado rejas de refrescos, situaciones de esas. Por otra parte, y ante las lluvias atípicas registradas en los últimos días en la capital oaxaqueña, destacaron que han presentado problemas de goteras y encharcamientos en las calles donde se encuentran instalados por la remodelación del mismo, aclarando que son ellos los que han subsanado los gastos para la instalación de sus casetas y no como lo han anunciado las autoridades. Ellos solamente nos pusieron el toldo, enfatizaron. Los gastos que nosotros hicimos por concesionario para las casetas es únicamente, ha corrido por cuenta de nosotros. No hemos tenido ningún apoyo por parte del gobierno para construir esas casetas. Lo que sí nos proporcionó el gobierno del estado fueron los toldos, la bajada de luz en cuanto a cablería, los tubos para el agua, desagüe de aguas jabonosas. La presidenta de la Organización Gastronomía Tradicional Oaxaqueña, Nancy Santiago Hernández, señaló que aunque sus ventas se han reducido, mantienen la fe en que se recuperarán una vez que termine la remodelación del mercado, ya que al terminar la temporada vacacional, la afluencia de visitantes bajó considerablemente y si a ellos se le agregan las incomodidades por las que están pasando, el desgaste es mayor. Tenemos mucha fe en que nos va a ir mejor con un cambio de imagen en nuestro mercado. Vamos a ser partícipes de cursos de capacitación para tratar bien al comensal, inclusive hasta para aprender a usar el agua, la tarja, para que no se vayan los residuos a las coladeras y se mantenga limpio nuestro mercado. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.